5 grados, dice el director ahí, sí, 5 grados, 7 de la mañana, 35 minutos. No se siente tanto el frío, pero el frío, ahí está, va a haber algunos avances de pinceladas, más o menos primaverales, a medida que se acerca el fin de semana. Le agradecemos mucho al contador Claudio Viña, que hoy lo traigo, a pesar que es un hombre que está cumpliendo funciones hoy en la Municipalidad de Capital, más que nada hablar de política, como un político referente a la provincia. ¿Cómo está, Viña? Bienvenido. Muy bien, un gusto visitarlo. ¿Cómo están ustedes? Gracias por haber venido. Bueno, en el programa hemos hablado de esta realidad que se está viviendo electoral a nivel nacional y cada una de las provincias con lo suyo, hablamos de Jaldo, hablamos de Mansur. Bueno, el lanzamiento oficial de la línea política del Intendente Alfaro tuvo su cita el sábado pasado, ¿no? Así es, así es, un evento espectacular, imponente en el Club Central Córdoba. La verdad que la cantidad de gente superó todas las expectativas y lo que tiene más mérito es que fue gente que fue voluntariamente, fue por sus propios medios, realmente sorprendido y gratamente de la expectativa que está generando todo el espacio en general, pero fundamentalmente la figura de Germán Alfaro. Creo que, y todo lo dice, no es ningún descubrimiento mío, estas elecciones de septiembre y de noviembre no son solamente eso, elecciones de medio término, elecciones legislativas, sino que todos tienen la vista puesta en el 2023. Yo creo que las figuras, tanto a nivel nacional como provincial, que se potencien en este 2021 van a ser los referentes, los candidatos, a disputar a los oficialismos de cada lugar en el 2023. Son pocos los que lo dicen, contador, pero esa es la realidad. Es que esa es la realidad. Se está apuntando al 2023 ya, ¿no? Se está apuntando al 2023. Hay un, yo creo que... Bueno, perdón, contador, ahí lo dejo. Creo que Alfaro lo ha blanqueado cuando ha dicho, si me va bien en esta, voy a ser candidato a gobernador del 2023. Así es, así es. Eso es bueno, ir con la verdad, no encubrir las intenciones, y Germán lo ha dicho, el modelo de gobierno de esta provincia, no lo digo yo tampoco, así como decía recién lo del 2023, está agotado, venimos de un ciclo que es el mismo desde el 2003, de José Alperovich, de Manzur. 25 de mayo, no me olvido más. Exactamente. Exactamente. Desde esa época hasta ahora tenemos un Tucumán que ha crecido inusitadamente en índices de pobreza, que no ha hecho una obra emblemática, estamos hablando de 3 periodos de Alperovich y 2 de Manzur, y ahora se quiere anotar en la grilla Osvaldo Jaldo, donde no podemos inaugurar una obra emblemática. Un gobernador que sale en los medios inaugurando cajeros automáticos, habla de lo mal que estamos. Llegar a que un gobernador distraiga tiempo de su teóricamente abultada agenda para ir a inaugurar un cajero automático es porque estamos muy mal. Y vemos como las provincias que nos rodean, no solo de todo el país, sino del norte argentino, inauguran estadios, inauguran autopistas, inauguran autódromos. Realmente estamos complicados. Y ya creo que la gente empezó a buscar quién puede ser el que reemplace esta hegemonía. Porque hoy se pelean, hoy se pelean. Manzur se olvidó de Alperovich. Alperovich Jaldo hoy es el enemigo número uno político de Manzur, pero son lo mismo. Son lo mismo, así que creo que Germán Alfaro es la alternativa. Alfaro ya venía perfilándose de ese modo con las reuniones, con la reta, con los anuncios de que quiere ser candidato y el cierre del sábado pasado. Así es, así es. Siempre sorprende, siempre pareciera que ve un poquito más allá que la mayoría de los políticos. Y bueno, cuando parecía que el espacio de Germán y quienes lo acompañamos íbamos por fuera del espacio de Juntos por el Cambio, nos dio la sorpresa de que no es así. No fue así, ya estamos como lista casi oficial de Juntos por el Cambio. Estamos seguramente con la venida de Patricia Bullrich en los próximos días. Ah, bien, la llegada de Patricia Bullrich. Así es, así es. Está confirmada la llegada de Patricia Bullrich y está muy probable la confirmación. Hoy hay una reunión vía Zoom con Rodríguez Larreta también para que venga a visitar y acompañar a nuestra lista. A nuestra lista que es Juntos para Construir. O sea, estamos hablando que seríamos la lista casi oficial de ese sector del espacio de Juntos por el Cambio. Fue uno de los primeros políticos que se acercó del interior a Larreta con la proyección esa que está participando. Así es, así es. Es uno de los primeros y bueno, creo que eso fue bien visto. Larreta también estamos, no es ningún descubrimiento, es un potencial candidato a presidente para sacar de una vez por todas este kirchnerismo que ha vuelto en su peor versión a dejar morir más de 100.000 argentinos por la mala praxis con las vacunas. Así que Larreta también figura como uno de los potenciales candidatos a presidente. Bueno, evidentemente ya lo ve como un candidato no solamente por el anuncio de Alfaro, sino lo que se ha vivido el día sábado. ¿Cómo lo catalogo ha sido un acto emotivo, políticamente? Porque se vio mucha gente, ¿no? Un acto espectacular, realmente primero a pesar de la multitud se cuidaron todas las medidas sanitarias, se tomó la temperatura, se puso alcohol en gel, se obligó a tener barbijo puesto, se daba barbijo en los ingresos, las sillas estaban dispuestas con una separación importante, que bueno, obviamente después la gente por ahí en la multitud las va moviendo, pero no hubo ningún incidente a pesar de la multitud, no hubo bebidas alcohólicas, no hubo ninguna entrega de ningún elemento, no hubo sorteos, sin embargo, reventó el club y las inmediaciones, las calles, yo estaba en una tribuna, quedaba hacia la calle, se veía calle San Luis completa, calle Bolívar completa, realmente fue un hecho, un acto imponente para la época y donde hubo anuncios y frases imponentes. El anuncio final, el discurso final de Germán fue muy contundente, fue dirigido concretamente a Mansur Ajaldo, a que Tucumán hoy es presa del narcotráfico, habló de drogas, exactamente, la única salida laboral que quedó para muchas familias, para muchas madres es vender drogas porque la pobreza es realmente alarmante. Usted es un político de hace muchos años, contó, le voy a hacer una pregunta, pero primero un panorama, ¿se le teme a todo el cóctel que le planteo, el poder de Mansur, el poder de Jaldo y la división que se vive desde el frente, Cano por un lado con Silvia Líaz de Pérez, Sánchez y Campero por el otro, el intendente Germán Alfaro, también, ¿se teme a eso o se va caminando con fuerza y seguridad? No, no se teme, son variables que uno tiene que analizar porque están en juego, el poderío económico de la casa de gobierno, bueno, no hace falta ser detectives, se están tirando con mil cargos para acá y mil cargos para allá, uno te corre empleados de las comunas, el otro te los corre de la legislatura, se hacen avisos de una página en el diario para decir, basta Mansur, lo está poniendo el vicegobernador, o sea, no lo está poniendo un político de cualquier signo que quiere ser protagonista de un cambio, lo está poniendo el vicegobernador, ayer una página en la Gaceta que debe salir un millón de pesos, dice basta Mansur y está firmada por el vicegobernador, realmente estamos en un estado de anomia, de casi peligro institucional realmente alarmante y en cuanto al poderío económico seguramente siempre incide, siempre es un elemento complicado para enfrentar, pero creo que cuando la gente quiere un cambio, cuando la gente dice basta, cuando a la gente realmente no le importa la dádiva, la presión y la ayuda porque ya está asfixiada, creo que ahí se producen los cambios y hacia eso vamos. Y en cuanto a las listas internas, hay que respetarlas a todas, todas tienen su impronta, sus ambiciones políticas, sus expectativas, pero nosotros estamos muy confiados dentro del espacio. Y la reta es el horizonte a nivel nacional evidentemente, hasta acá no? La reta es el horizonte, obviamente después veremos y finalmente termina potenciándose como un candidato a presidente, pero hoy estamos en la línea política de Rodríguez Larreta, así que seguramente yo quiero, no la quiero anunciar porque reitero, hoy hay una reunión por Zoom en horas de la siesta y se va a definir si él puede venir inclusive a la provincia, no solamente acompañar a través de los medios, sino venir a apoyar nuestra lista. Pero Bullrich ya está confirmada. Bullrich ya está confirmada, creo que para el fin de semana que viene puede ser el sábado. Ah, este fin de semana podría llegar. Y la reta depende de la reunión de hoy. De la reunión de hoy y obviamente de su agenda, él tiene obligaciones más importantes porque está a cargo de un gobierno, bueno, como el de la Ciudad de Buenos Aires. Distinto el caso de Patricia que es la presidenta de un espacio y obviamente va a atender, supongo, los procesos electorales en las distintas provincias. Claro, pero ya el hecho de que venga Patricia Bullrich es un anticipo. Ya marca el acuerdo político, ¿no? Exactamente, que se está respetando y bueno, eso está reflejado también en la conformación de la lista. Bueno, contador, le agradecemos mucho que haya venido. Un gusto como siempre. Muchas gracias por haber estado acá. Muy bien. Toda esta nota es tan coordinada, no va a creer que son casualidad. Por ejemplo, nos ponemos en cada entrevista los mismos zapatos con el contador Claudio Viña para hacer las entrevistas que se pasa con frecuencia. Bueno, ahí está entonces Claudio Viña, nueva fuerza políticamente hablando de la proyección que hay y lo ha blanqueado Viña porque es la realidad. Todos le apuntan al 2023. Si no, no hubiera dicho lo que dijo el intendente Germán Alfaro, ni se esperaría la visita de Horacio Rodríguez Larreta porque si no diríamos ¿para qué viene Larreta si le apuntamos estas elecciones? Se marcan perfiles, no hay 2023 sin 2021 y esa es la realidad. Parece una frase hecha, pero es lo que está pasando. Cambiamos de tema, nos metemos en el ámbito.